Hola, ¿cómo están? Espero que estén pasando muy bien. El video de hoy se va a tratar de los pingachos de yuca. No sé si habrán escuchado de esa comida, de ese plato, o no sé cómo le llamarán, donde ustedes viven. Mi hermana les va a enseñar a hacer ese tipo de comida. Y yo pues voy a sacar la yuca y ya les voy a mostrar el lugar de donde la voy a sacar y aquí también les voy a mostrar todo el proceso de cuando ella lo prepare y todo lo demás. Si quieren aprender, pues no se despeden del video. Miren, aquí están las matas de yuca. Voy a sacar esa de ahí. Si veo que es muy poco, saco la de acá también. Ahí tengo mi sombrero y ahí está la funda en la que voy a llevar las yucas. Vamos rápido antes que empiece a llover. Me va a hacer daño para la gripe. Aquí tenemos nuestra matita de yuca. Miren, aquí ya tenemos la matita de yuca. Ya voy a sacarla. Vamos a ver cuántas sales. Y si se arrancan, pues, las que se quedan arrancadas ahí, hay que sacarlas con el machete nomás. Salieron algunas, salieron algunas. Cuatro, cinco. Perra gripe. Una. Estas yucas están pequeñas, todavía les faltan. Allá quedan sembrados. Allá quedan sembrados para el otro año. Mira, aquí tengo las yucas. Esta es la funda en la que cargo en la que voy a llevarla hasta mi casa. Salieron algunas. Como saben, siempre yo ando solo, pero trato de dar lo mejor. O sea, trato de grabar lo mejor que pueda. Entonces, disculparán si no salen bien las cosas. Ahí está. Aquí tenemos nuestras yucas y voy a llevar unos palitos para sembrar en la casa también. Para ver si no se la comen los animales. Listo, vámonos. Bueno, pues les cuento que ya voy de regreso. Acá se hace este camino ahorita por aquí porque ya empieza a llover. Llevamos la yuca ahí. Y voy a la carrera porque ya está empezando a llover y nos vamos a mojar. Ojalá que llegue antes de que no me... Antes de que llueva. Y miren cómo va. Creo que nos vamos a mojar. Miren cómo llega a casa. Pero lo importante es que ya tenemos la yuca para la receta. Primero pelamos la yuca. Segundo la partimos y... Y de ahí le sacamos la trepita que lleva en medio para poner a hervir. Nos debe quedar así. De ahí la ponemos a hervir hasta que blando y también le ponemos sal al gusto. Ahora la amajamos. La masa les debe quedar así. Ahí le agregan el queso y el cilantro. Le agregan los dos huevos. Solo la yema de huevo. La clara no. Un poquito de achiote o refrito. Con la yema de huevo y el refrito que le pusieron les debe ir quedando así de ese color. Una vez que ya esté lista le dan la forma. Después de ya haberle ponido el queso y a freír. El secreto de esto está en que después de hacerlo le cubren con clara de huevo y lo ponen a freír. El aceite ya debe estar caliente. Nos deben quedar así. Así fue como quedaron. Quedaron súper deliciosos. Pues yo voy a disfrutar de mi rica merienda. Pues hasta la próxima. Gracias. Gracias.